Y el presidente Danilo Medina llegó este domingo a la ciudad de Roma, en Italia, donde acude por invitación de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para hablar sobre el impacto de las visitas sorpresas. Fue recibido en el aeropuerto por el embajador, representante permanente de la República Dominicana ante las agencias de las Naciones Unidas en Roma, y presidente del Comité de Agricultura de la FAO, Mario Arbelo. También recibieron al gobernante, al embajador dominicano en Italia, Vinicio Tobal, y el embajador ante la Santa Sede, Víctor Grimaldi. Usted podrá ver el discurso de Danilo Medina a través de NCDN a partir de las 6 de la mañana en una amplia cobertura que tendremos, que estaremos dando seguimiento al viaje del mandatario en Roma, donde el periodista de NCDN, Francisco Medrano, se encuentra para dar todos los detalles a los dominicanos de las actividades del presidente en esa nación. Durante su estadía en Roma, el primer mandatario dominicano se reunirá con inversionistas italianos.